Psicobiografías George S. Miller George S. Miller, 1920-2012, fue un psicólogo estadounidense que aportó conocimientos muy relevantes para la psicología y las neurociencias cognitivas. Entre otras cosas, analizó cómo los seres humanos procesamos la información que recibimos. Y fue el primero en sostener que nuestra memoria tiene una capacidad de almacenar hasta siete elementos diferenciales por momento. George S. Miller, mejor conocido como George S. Miller, nació el 3 de febrero de 1920 en Charleston, Estados Unidos. En el año 1940 recibió un grado superior en Historia y Discurso y un año después, en 1941, obtuvo una maestría en la misma área. Ambos grados formaron parte del programa de la Universidad de Alabama. Finalmente, en 1946, obtuvo un doctorado en Psicología en la Universidad de Harvard. Como parte de sus actividades dentro de esta última institución, Miller colaboró en los cuerpos de comunicación del ejército estadounidense, Army Signal Corps. Durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho, en el año 1943, Miller condujo una investigación militar relacionada con la inteligibilidad del discurso y el sonido, temas que trasladó años después en sus estudios sobre psicolingüística. Posteriormente, se desempeñó como docente investigador en la misma universidad, así como en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Universidad de Rockefeller. Años después, en 1979, inició actividades académicas en la Universidad de Princeton, en donde fue reconocido como profesor emérito en el año 1990. Asimismo, fue miembro de la prestigiosa Academia Americana de las Artes y las Ciencias de la Academia Nacional de Ciencias. Igualmente, fue cofundador junto a Jerome S. Brunner de los Centros de Estudios Cognitivos de Harvard en 1960. Y participó en el establecimiento Laboratorio de Ciencia Cognitiva de Princeton en 1986. Gracias a sus teorías sobre la memoria a corto plazo, Miller fue conocido como uno de los fundadores de la ciencia cognitiva y la neurociencia cognitiva. Así mismo, realizó aportes relevantes en la psicolingüística y en los estudios de comunicación humana, lo que le valió el premio Contribución Vitalicia Excepcional para la Psicología de la Asociación Americana de Psicología, APA. Durante los años en los que George A. Miller se desempeñaba como investigador en psicología, entre 1920 y 1950, el paradigma conductista se encontraba en auge. Una de las causas en que el conductismo sostenía era que la mente no podía ser estudiada científicamente, dado que no se trataba de una entidad cuya realidad fuera observable. Dicho de otro modo, para el conductismo no había posibilidad de estudiar científicamente los procesos mentales, porque se trataba de estados y operaciones que no se pueden observar directamente. Miller, en cambio, sostenía que el paradigma conductista podía ser muy limitante. Desde su perspectiva, los fenómenos mentales sí podían constituir un objeto de estudio legítimo para la investigación empírica en psicología. Estudios en memoria a corto plazo, Miller estaba interesado en medir la capacidad de la mente para establecer canales de procesamiento e información. A partir de las investigaciones que realizó, se dio cuenta que las personas podían asociar confiablemente entre 4 y 10 estímulos continuos. Por ejemplo, ruidos, longitudes de línea o una serie de puntos. Las personas podían identificar rápidamente el estímulo siempre que hubiera 7 o menos, y podían retener entre 5 y 9 elementos en la memoria inmediata. Con esto se desarrolló una de sus metas, las más grandes propuestas, la memoria a corto plazo. En el ser humano no es ilimitada, sino que tiene la capacidad al general de almacenar hasta 7 piezas de información. Asimismo, dicha capacidad puede modificarse según cómo se lleve a cabo procesos posteriores, como la recodificación de información. Lo anterior es reconocido hasta nuestros días como uno de los presupuestos básicos del procesamiento de información, precisamente porque sostenía que la memoria humana solo puede capturar de manera eficiente un total de 7 unidades al mismo tiempo, al menos 2 piezas adicionales de información. Por ejemplo, esto último ocurre cuando tenemos que distinguir entre distintos sonidos o cuando tenemos que percibir un objeto por medio de una mirada disimulada o muy veloz. Impacto en la psicología Las propuestas de Miller impactaron de manera importante las posteriores investigaciones en psicología cognitiva, que finalmente llevaron a desarrollar y validar pruebas psicométricas para el estudio de la memoria y otros procesos cognitivos. Asimismo, permitió generalizar la idea de que es importante limitar el número de elementos que se presentan en una persona cuando queremos que retenga cierta información, por ejemplo, los dígitos de un número o la cantidad de estímulos que componen una presentación, etc. Obras destacadas Algunas de las más importantes de George S. Miller son el lenguaje y comunicación de 1951, Planes y estructura de la conducta de 1957 El número mágico 7 más menos 2 Algunas limitaciones en nuestra capacidad para el procesamiento de la información de 1956 Es quizás la obra que marcó sus inicios como prestigioso psicólogo cognitivo Lin Fuentes, psicología y mente, biografía GeorgeSamiTachMiller.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!